¿Cómo ser una mujer con estilo? Foto, UNSPLASH Ser una mujer con estilo no siempre es fácil, pues no se trata de vestir con grandes marcas y no con la mayor de las actitudes. Hoy hablaremos de los secretos mejor guardados de las mujeres elegantes. Tiene 12 reglas Toma nota, reglas de una mujer con estilo Foto, UNSPLASH Regla 1 Ser tu y ver la vida como un gran reto que a diario te da la oportunidad de ser mejor es lo que te da ese estilo que buscamos todas. Regla 2 Llevar una vida saludable. La clave de la belleza es la salud y esto tiene que ser un mantra para ti. Hay que comer sano, hacer ejercicio, dormir bien. Una glamour etno hace dietas absurdas, más bien come con inteligencia y cuando es necesario, consulta a un nutriólogo. Lee también, como ser una mujer con estilo secretos de una mujer elegante. Fasionista mujer con clase como vestirme bien. Regla 3 es bella, a su manera. Está ansiosa cada temporada por conocer lo nuevo en maquillaje y los últimos tratamientos cosméticos, pero sabe perfectamente que le queda bien y lo que le conviene. Adapta las tendencias a su estilo de vida y personalidad. Y, si no sabe cómo hacerlo, no teme preguntar, regla 4 de la moda, lo que le acomoda. Al igual que con la cosmética, está muy pendiente de lo que las tendencias de moda saben ofrecerle, pero siempre siéndole fiel a su estilo propio. Le gusta la novedad, aunque es cauda al elegirla, regla 5 es una chica con buenos modales. Una glamour et nunca falta al respeto, no grita, no discute o maltrata a nadie por placer. Es una mujer que sabe comportarse con educación y buenas maneras, regla 6 tiene temperamento. Eucada, suave y discreta, también dice lo que piensa y no tiene miedo de ser enérgica cuando la ocasión lo amerita. Regla 7 Sexy, pero nunca vulgar, conoce el poder de seducción de unos labios rojos, de unas medias con textura, de una falda corta, un escote o un perfume sensual. Pero siempre los utiliza de manera espontánea, nunca con drama. Regla 8 Conoce el poder de una sonrisa, se obtiene más con la miel que con la hiel, y por eso siempre sonríe, aún en las situaciones más complicadas. Regla 9 Regla 9 Sabe cuándo y cómo Se viste siempre para la ocasión, no viste de traje sastre para ir de fiesta ni de vestido de cóctel para ir a la oficina. Lee también, 10 hábitos de pobreza que le inculcas a diario a tus hijos sin darte cuenta. Regla 10 Se distingue por los detalles. Lleva un collar enorme ultra chico, unos zapatos de vértigo, pero siempre, o un detalle de lo que usa, llama la atención. Regla 11 Innova Mezcla con gracia una chamarra de piel con una falda recta clásica, o un vestido de cóctel con una t-shirt para ir de fiesta. Aunque le gusta seguir tendencias, también suele imponerlas. Regla 12 Se atreve, cuando ve una propuesta osada, no le da miedo experimentarla, aunque falle en el intento. La experimentación es su motor. Reglas de elegancia Cómo ser una mujer con estilo Cómo ser una mujer elegante Reglas de una mujer elegante Reglas de imagen 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 Reglas de imagen